Vieron una moto con un menor de edad y atrás otra persona mayor se dieron a la fuga. Una persecución impresionante, fueron a chocar contra el vehículo militar en zona de Sajonia, fueron demorados ellos, su registro, no, primero no menor de edad, de registro hibovínico. Entonces le piden la cédula al que iba, exactamente, y este pidió un permiso, ¿verdad? Bastante raro, por cierto, y sobre eso no habla el comisario Lescava. Bastante particular, tuvimos la noche de hoy, Grupo Lince, que estaba haciendo su recorrida en jurisdicción de la cuarta metro, divisó una motocicleta con dos sujetos en el mismo. Cuando trató de alterarle para hacer la verificación correspondiente, se dio una presita a fuga de jurisdicción de la cuarta, donde vino a jurisdicción nuestra, cerca de la artillería, chocó por un vehículo de un capitán, la motocicleta, donde se entendieron los dos muchachos que venían siendo perseguidos por el Grupo Lince. ¿Uno de ellos? Y uno de ellos es Carlos Daniel Osorio Rodríguez, el mismo a las 17 horas del día de hoy salió de una granja penitenciaria que se encuentra detrás de Tacombo, de Tacombo, vamos a decirle, que tiene permiso según una nota que tenía en su poder, él tiene permiso por... O sea, él está, es un recluso. Es un recluso, es un recluso que está y que tiene permiso de viernes a domingo, de viernes a domingo, para salir e ir a, como dice en nuestro sistema informático, para ir a compartir con la familia, por tres meses. Considerando que en atención la ejemplar conducta demostrada por el mismo en el cumplimiento de las tareas propias de la granja, amparada a lo establecido, dice, ¿eh? Sí, señor, así es. Autorizar la salida del previo en la granja, al interno considerado, condenado, perdón, Carlos Daniel Osorio Rodríguez, otorgar permiso de salida el día, eh, debiendo... ¿Qué hora? Debiendo regresar supuestamente el día domingo a las 13 horas a su lugar de reclusión. O sea, por tres días. Sí, por tres días, viernes, sábado y domingo. Y el mismo tiene frondoso antecedentes. ¿Cuántos antecedentes? Y aproximadamente siete antecedentes, todo por robo, robo 2011, robo 2012, 2013 y 2017, robo grabado. ¿Robo grabado 2017? Sí, también tiene el mismo. Y ahí dice que tiene un excelente comportamiento. Tiene un excelente, según el documento que presentó. ¿Quién firmó el documento, por favor? El documento está firmado por la directora de dicha... Gladys Chaverol, directora. Sí, la directora. Qué extraño, eh. Cosas raras se plantean. Yo pienso, no quiero hacer mal pensado, pero andar recaudado y venir. Piensa mal y acertará, dice. Total, no van a confiar de vos porque vos estás preso, ¿verdad? Vos ya estás, lo adentro. Y así cogerá el mundo. ¿Qué reglas? Me supongo que van a investigar eso. Sí, me imagino. Ojalá. ¿Qué, Rodin? Eh, fue liberado. ¿Sí? Sí, por la fiscala. Al final. Sí, por la fiscala.